Ha pasado algo de tiempo desde que subimos el último video de Evoluciones Musicales, hemos decidido retomarlo con la agrupación del momento, Grupo Firme. Todo comenzaría con el Grupo Reto Cierreño en el año 2010, donde Edwin y Joaquín integrarían dicha agrupación. Sin embargo, para el año 2012, la agrupación se desintegraría, por lo que Joaquín y Edwin se integrarían al Grupo Los Cuatro de la Frontera. Esto tampoco duraría mucho, puesto que tan solo dos años después saldrían de la agrupación para formar en el año 2014 el Grupo Fuerza. Sin embargo, esto no sería definitivo, ya que la agrupación cambiaría de nombre debido a que en Tijuana, de donde son originarios, ya existían diversos grupos con el nombre Fuerza, por lo que deciden cambiar su nombre por algún sinónimo de Fuerza, y es así como nace Grupo Firme. La agrupación gozaría de un éxito mediano, hasta que en el año 2019 llegaría a sus puertas el éxito El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. A continuación te presentamos la evolución de la agrupación desde el año 2010 hasta la actualidad. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. El Amor No Fue Pa' Mi, con el que lograrían ser el grupo del momento. de esta nota y dulce de voz y su profesor ¡Hey! 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 Echale pues Con la tarjeta de lince ¡Cantle pues! Parles de tu besos y de él, levantaron unos tragos de tejida. Les platiqué que me conté con otro amor, y que en su brazo fui dejando de quererte. Que te aborres tu deseo, ya que no me lloró, y que ahí un momento no quedas quedado hasta tu muerte. Acá entre dos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de hablar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre dos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que compre saber que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque despido por la alegría. No queda más que compre saber que no te he dejado ni la verdad. Hay que dejaros, les veo. Estamos en la frontera, con cariño, para el país donde nos sigan. Ahí estamos. Aquí anda otra vez, su compa Joaquín Ruiz y Edi Cáceres, aquí complaciendo a mi compa Felipe, compa Cholet. Esta cancioncita que se llama, se te olvido de Enigma Norteño, vamos a ver que sale, vamos por la frontera, comemos doritos, es promo, promo para los doritos, ploder, saludos para el Felipe, no me la pidió. Esa vez yo creí que eras buena, por ti apostaba mi vida entera, no puedo creer lo que me hiciste, tus palabras fueron muy claras, daño le hiciste a este pobre corazón, a este pobre corazón. Lo miran siempre con su gente, trabaja de bien pendiente en asuntos de negocio, coordinación y estrategia, salga bueno pa' mandar. Pasando la hasta ahí en el pecho, respeto merece el ámbigo, en Tijuana lo miran pasear. Por las calles de Tijuana navegaba con un barco en alta mar, desde el plebe empecé a chambear, tirando moti de cristal, la necesidad fue más grande que el miedo, me gustó ganarme el peso, diez años en el lejos o altas vacas, pero siempre fui aprendiendo. Salud, el pecho de la noche El pecho de la noche ¡Vamos a vivir así! Que cada día se hizo más pequeño Más que amor era costumbre Y aunque yo siempre lo supe Estaba ciego o más que yo no quería ver Hasta que un día me cansé de tus desprezos No quise llegar a viejo Recibiéndola en limosna de unos cuantos veces Hasta que un día me decidí a olvidarte Ya no fuiste importante Nunca me diste tu amor, solo me lastimaste Y poco a poco te dejé de amar Hasta que un día ya no quise verte más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se encontró! ¡Qué rico los viejos! Se quedaron por 15 años, pero ya lo perdoné Lo que me siento es triste, lo que me siento es lo que A tu madre que lo petejo, a tu madre que lo petejo Y contigo lo encontré ¡Qué rico los viejos! ¡Qué rico los viejos! ¡Qué rico los viejos! ¡¿Guau lo que quiero hacer?! ¡¿ Listen a passo! ¡Que rico los viejos! ¡Me cuide cortes! ¡Ah! ¡Estás dondeďme cagallenis! Gracias. 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 Gracias.